¡Veronica! Me duele, no puedo fingir Fue mi error fallarte Te pido perdón, no me dejes así Me duele hoy perderte Me pedí perdón, no sé por qué no vuelves Mira el reloj, es tarde y tú no vienes Ya amaneció, solo es una pelea más Por favor, se te olvido volver ¿Por qué no me llamas? ¿No ves que estoy llorando? Que ya no puedo más Dime que solo es una pelea más Se te olvido volver ¿Por qué no me llamas? ¿No ves que estoy llorando? Que ya no puedo más Dime que solo es una pelea más Y vas a regresar Tienes que regresar Ya oscura se hoy es tarde Es algo extraño que no estés aquí Me duele, no puedo fingir Y fue mi error fallarte Te pido perdón, no me dejes así Y me duele hoy perderte Me pedí perdón, no sé por qué no vuelves Mira el reloj, es tarde y tú no vienes Ya amaneció, solo es una pelea más Por favor, se te olvido volver ¿Por qué no me llamas? ¿No ves que estoy llorando? No, que ya no puedo más Dime que solo es una pelea más Se te olvido volver ¿Por qué no me llamas? No ves que estoy llorando Que ya no puedo más Dime que solo es una pelea más Y vas a regresar Tienes que regresar Yo te amo, yo te amo Se te olvido volver Tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar